En el saque lo tenemos a Guillermo Caracaccian, que está jugando por la primera ronda del abierto de Roma de quinta categoría. Comete una doble falta Guille. A lo lejos lo tenemos a Mario Fernández. Bien, ahora la defensa de Guillermo, que iguala el marcador. Empatados 15 iguales. Saque ganador para Guillermo. Se coloca ahora a 40-15. Bien, ahora el toque de Marito Fernández. Espectacular. Descuento para él. Saca Caracaccian, 40-30. Bien, ahora lo de Guillermo se queda con su saque. Mantuvo su servicio. Ahora es el turno para sacar de Mario Fernández. La hizo toda bien, la definió mal. Lamentable el punto que se pierde Guillermo. Saca Mario 15-0. Se le va lejos la pelota a Guillermo. Mario saca 40-0. Y nosotros nos despedimos, informó desde el Monumental para Circuito Tenis, Felipe Bernabéu. Gracias. Gracias. Gracias.